No hagas caso Con dulzura Es que no puede mentir mi corazón Sé muy bien que nada más somos amigos Si nos vemos será por casualidad Nos miramos sin decir lo que sentimos No queremos aceptar la realidad Que me quieres y te quiero todavía Que es la hora de decirnos la verdad Que vivo pensando en ti de noche y día Que estoy sufriendo y que quiero regresar Que quisieras estrecharme entre tus brazos Que quisiéramos volvernos a amar Para siempre olvidar nuestros fracasos Lo que queremos es ser amigos nada más Lo que queremos es ser amigos nada más